¿Qué es el cáncer de los fármacos? Si se han realizado los estudios preclinicos y los fármacos tienen como potencial de realmente poder aportar algo en el mundo de la clínica, estos fármacos se investigan en los ensayos de fase 1 y digamos donde nosotros lo que vamos a intentar es estudiar el perfil de seguridad del fármaco, estudiar la potencialidad de la eficacia de este fármaco y optimizar la dosis que nosotros tenemos que administrar a nuestros pacientes. Los ensayos clínicos de fase 1 son una oportunidad para los pacientes de tener acceso de forma temprana a nuevos tipos de tratamiento y oportunidad para aquellos pacientes que digamos han utilizado ya los tratamientos convencionales y que están ya aprobados y estos ensayos le pueden dar otro tipo de mecanismo de acción que se pueden utilizar para el tratamiento de su enfermedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!